Un bloqueo de caminos a esta altura, cuando el gobierno ya fracasó, cuando el gobierno ya cayó, cuando el gobierno ya se hundió por el capricho y el egoísmo y la corrupción que tienen, un bloqueo de caminos terminaría enterrando nuestra economía. Personalmente respeto las decisiones que se arriban en cada confederación, pero estoy seguro ese tipo de sugerencias va a ser debatido, analizado, oportunamente, de manera conjunta, decidido, cualquier movilización. Se respeta, se saluda cualquier iniciativa. El gobierno a veces por el capricho no escucha al pueblo, no hace caso al pueblo, sino en base a su capricho, no, esto viene del lado evista o masista, no, no hacen caso. Quizás por esa circunstancia algunos dirigentes anuncian ese tipo de medidas, pero estoy segurísimo yo, con un bloqueo de caminos estaríamos definitivamente enterrando a este gobierno que no tiene ninguna capacidad para mí, hasta este momento, de resolver nuestra situación social, económica que vive nuestro país. Es decisión de ellos, recalco, será un planteamiento, una sugerencia de cada organización, de cada federación, de cada confederación, eso se consensuará todavía a nivel más grande de todo el territorio nacional. Personalmente, yo no estaría de acuerdo, pero si mis organizaciones, matrices, deciden, por supuesto, como afiliado, como miembro, por supuesto, acompañar. Su aviso es CRE. Uy, uy, uy. Oiga, usted de verde, venga. Vigilante verde, para servirle. Ñe, vigilante verde, disque. Mire mi aviso, está al doble que el mes pasado. Mmm, caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja, y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos sal. No abra tanto en la heladera, para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar la energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CRE. Consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Eléctricidad y Tecnología Nuclear. Ay, Alicia. Tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero... ¿Cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. Estoy tamba, estoy tamba.